¡Mira qué lindo es nuestra música, el arte! ¡Llegamos a todo el Perú! ¡Dulce Luna y su tormenta 5! ¡Y que vengan los aplausos, a que vengan las palmas para esta majestuosa, bellísima mujer! Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Tal vez así pueda olvidar tu ingrato amor, tu ingrato amor Sírvame amigos por favor, quiero tomar por última vez Hasta tu nombre olvidaré, y nunca más yo lloraré Alzo mi copa por el dolor, quiero tomar para olvidar Salud amigos por este adiós, yo me despido amargo amor Alzo mi copa por el dolor, quiero tomar para olvidar Salud amigos por este adiós, yo me despido amargo amor Una copita y otra más para olvidar nuestras penas Y por eso hay que mover la cintura, esa caderita Amorcito mío, si algún día me ves por las calles borrachita No tengas pena por mí, si mi sufrimiento es tu felicidad Yo también seré feliz Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Tal vez así pueda olvidar tu ingrato amor, tu ingrato amor Sírvame amigos por favor, quiero tomar por última vez Hasta tu nombre olvidaré, y nunca más yo lloraré Alzo mi copa por el dolor, quiero tomar para olvidar Salud amigos por este adiós, yo me despido amargo amor Alzo mi copa por el dolor, quiero tomar para olvidar Salud amigos por este adiós, yo me despido amargo amor Alzo mi copa por el dolor, quiero tomar para olvidar Salud amigos por este adiós, yo me despido amargo amor Alzo mi copa por el dolor, yo me despido amargo amor Alzo mi copa por el dolor, quiero tomar para olvidar Salud amigos por este adiós, yo me despido amargo amor Salud amigos por este adiós, yo me despido amargo amor Y en Bolivia, se mueve, se mueve, la pollerita Cintura, 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 cadera, caderita A moverse, a moverse Dulce luna Dulce luna Y su tormenta Cinco Cinco Zapatito 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 Me gusta Hey hey Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.